El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 21 de octubre de la vigésima novena semana del Tiempo Ordinario. Salmo tomado de Isaías capítulo 12. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador, con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fuerza y ha sido mi salvación. El Señor es mi Dios y Salvador. Ten gracias al Señor e invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor es mi Dios y Salvador. Alaben al Señor por sus proezas. Anúncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion, porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor es mi Dios y Salvador. El Señor es mi Dios y Salvador.